bueno qué tal como nos ha ido los últimos tiempos bien 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 te acuerdas que la última sesión estuvimos viendo una serie de cosas y esto le establecimos un plan de trabajo tú ibas a trabajar de una determinada manera en el tiempo siguiente y me gustaría que hiciéramos un pequeño repaso de cuál había sido tu plan de trabajo porque y cómo te has sentido realizando tu plan de trabajo pues si el plan de trabajo me funcionó muy bien para el último combate con chumaní la verdad que que la estrategia me salió tuve paciencia tuve tranquilidad consiguió sacarme un poquito sobre sobre todo el tema de la distancia no conseguí captarla pero porque su experiencia es mucho mayor que la mía pero el trabajo se consiguió y la verdad me siento muy contenta qué es lo que tenías que hacer como entrenamiento pues como entrenamiento sobre todo visualizar cada momento del combate de poder dominarlo de poder no salirme de esa impaciencia que muchas veces me hemos intentado tratar de calmarla y pues eso de conseguirlo y evidentemente bueno en el tiempo has estado con cuánto tiempo has trabajado que días pues sobre todo trabajado como te digo en los momentos que he podido en en mis momentos de relax de trabajo en casa en el avión antes de la competición estuve tres cada momento de en la habitación visualizando el combate visualizando que quería hacer calmándome para estar al 100 días para calmarte pues el procedimiento que hemos hecho respirar profundamente pasar por el diafragma recorrer todo mi cuerpo visualizar levantando la pantalla el combate controlando cada momento del combate volviéndolo a cerrar volviendo a respirar encontrarme libre con mi cuerpo volviendo a levantar esa pantalla y volviendo a conseguir los objetivos en ella qué es lo que estabas observando desde el compel durante el combate pues observar no salirme de mis casillas observar mi rival observar donde puedo encontrar la estrategia de poder golpearla de poder responderle con efectividad de poder puntuar de la mejor manera posible desde donde estabas observando desde dentro desde dentro desde muy dentro sí podríamos decir desde ese lugar al cual hemos llegado cuando estás haciendo el entrenamiento eso es y podemos decir que ese lugar en el cual te sientes bien en el cual te sientes a gusto desde el cual puedes observar ha sido capaz de mantenerlo en la competición sí sí claro que ha sido capaz luego te has comprobado en la competición sí me he sentido muy bien la verdad pues me alegra mucho que digas esto porque esto es muy difícil de conseguir muy difícil y me servirá raquel cuando tengo tiempo cada 20 minutos se puede decir cuando no tengo tiempo pues procuro por la mañana después de la comida tres cuatro veces al día porque para conseguirlo yo creo que hay que repetirlo y muchas veces me encanta y te felicito porque es un nivel de entrenamiento muy alto que tiene resultados comprobado es que es que llegar a mantener ese bienestar estar en ese lugar de tranquilidad ese lugar de observación eso es muy difícil salvo con un entrenamiento muy muy habitual muy periódico pero un entrenamiento en condiciones esto para alcanzarlo hay que entrenar bien hay que entrenar bastante hay que y me gusta mucho que bueno pues que haya sido tan disciplinada y que entrenes de una manera tan asidua tan periódica tomándotelo tan tan en serio porque cuanto más trabajamos cuanto más trabajas esta parte más mejores resultados tienes luego en el momento de la competición en cuanto del combate y te felicito porque es un gran trabajo y en el momento qué cosas observaste que estabas haciendo bien pues observé primero que estaba esperando primero que no atacaba con esa ansiedad que siempre ha atacado segundo pues que estaba despierta a todo estaba con los ojos muy abiertos muy interesante sí estaba pues a la vez que esperando atacar con estrategia esperaba contestar también igual con una estrategia para que ella no podía responder a y poder puntuar sobre todo y pues observé otra imán observé una imán pues más calmada con con esa garra que siempre tengo pero bien disciplinada bien ordenado todo sobre todo bien ordenado y que después del primer asalto que fue un poco me anuló en sentido de la distancia el segundo salí pues ya con otro chip de poder de intentar y poder observar el combate salió bien y el tercero pues ella tuvo que luchar de otra manera con más respeto más hacia atrás más sacando su lado de experiencia para ganar un combate que se le estaba haciendo muy difícil y me gustaría también que viésemos desde aquel momento en aquel momento que sentiste en aquel momento que podrías hacer mejor o que te estaba costando trabajo o que no estabas haciendo muy bien pues quizás un poco el respeto a mi anterior combate con ella que pues como ya sabemos tuve una pequeña incidencia con un corte y ese bloqueo el de no intentar buscar mucho más el combate eso es lo que me faltó que debo de corregir y se corregirá y un poco dominar las distancias pero eso necesitan más experiencia en más combates ella me saca el doble de combates y un poco la distancia y encerrarla un poquito más de qué has aprendido de todo este proceso del proceso del trabajo que has hecho de las mejoras que has conseguido y del combate que has aprendido pues he aprendido que que todo se puede mejorar que escucharte por dentro y visualizar las cosas saber respirar saber encontrar tu interior eso aprendido que se puede conseguir que es todo un entrenamiento mental también físico pero sobre todo eso de qué vas a hacer en el próximo combate pues seguir seguir visualizando seguir entrenando constantemente como hemos dicho antes conseguir ese tropiezo que he tenido esas pequeñas mejorías que quiero hacer en delantero y combate las distancias que no me que no me vuelva a pasar y sobre todo eso entrenamiento mental visualización y no parar porque siempre se puede mejorar así yo creo que solamente es eso lo que sea que sea que sea fuerte lo que sea que sea fuerte es una práctica que no se puede mejorar así Gracias.